¿Lo pidieron esto? Con mucho cariño para todos ustedes y esto dice así Agradecido con el de arriba El de más arriba Con el todopoderoso que a todos mis socios, mi buen amigo Es Chucurina, pobreza, es la malinidad Y en el día Y arriba Guatemala y arriba Chulín Rupo Tumba Gózalo, gózalo Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso que a todos mis socios, mi buen amigo Es Chucurina, pobreza, es la malinidad Y en el día Cuando dices sin dinero En la maldita pobreza El alcohol te hace un alivio para calmar Es tu tristeza Y los dueños no se cumplen el que no está Pero no pereza Y los dueños no se cumplen el que no está Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Y me contigo Oye mi hijo Dime, dime, dime Te agradecido Con el de arriba Oiganme Hay que ser tan impotente Mucho menos presumido Porque tienes muchos bienes Y los negocios que te han sentido Ayudar al que no tienes Con los cuidados de Dios Ayudar al que no juguete arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso que a todos mis socios, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Es la malinidad sin enemiga Vivigo, sé que te reía Me lloré Oiganme papá Enseñale Enseñale como tú lo sabes hacer En el bajo Nuevamente para el mundo Y para todo su link Hoy Orgullosamente del de Parlin Mira Mira lo que hace en el bajo Con las puertas Escucha, escucha Escúchale, escúchale Media hora papá Y también puedo decir Y vivir el momento Me toca morir mañana Me toca morir mañana Mire con esto Ay amor Rufo tumbao Eso Que buenísimos señores Y donde está la gente que ama Guatemala Que me regale una bulla Por favor Que buenísimos señores Queremos saludar ahí a Ronald Tecún A Famos Guatemala Que también está en su realidad Facebook Ángela Montenico La güerita A la flaquita Lucre Pastor Johnny El Fuga Edi Pelén Que también está en Antigua Ramón Etanes El Chismo Boni Hernández Juan Carlos Campuseco Por supuesto Allí Hernández Sabelo Juárez Y Mardo El Fire Ahí que anda en sintonía El grupo tumbao Hoy tenemos acá un saludo especial Ahí Te dice Hola amigas De la agrupación Dice Podrían ser tan amables De complacer Con dos canciones Dice Yo quiero chupar Y Pasito Perrón Ya lo complacimos ahí Por supuesto que sí Al millón Ahí Aquí en Los Ángeles California Muchas gracias a toda la gente Que se llama Los Ángeles California Y escuchando Radio La Unión La Nueva Era 502 Ahí por supuesto que sí Bueno vamos a continuar Con más Esto dice sí Y no se me quita Estas malditas caras de tomar Ya llenando la llenada Ya llenaron la llenada La recate de cerveza Le volví a buscar la llenada Y le puse el auxiliar Desde que te perdí Tanta y piensa Y piensa en tu cariño La verdad me hacía falta Estaba tan acostumbrado Que tenías tan engañado Me concentra como un niño Y no se me quita Ni se te quitará Compadre Y no se me quita Estas ganas Horribles de llamarte No sé si se me has olvidado O de fe ya me has bloqueado Pero paso por tu casa Me da ganas de acercarme No más pensaba en ti Canto y pienso Y pienso en tu cariño La verdad me hacía falta Estaba tan acostumbrado Que tenías tan engañado Me concentra como un niño Y no se me quita Estaba lindas ganas De seguir celebrando Aquel chulico padre Tengo mucho cariño para allá A Julio Hernández No podía faltar el saludo para él La donación Y aunque no salga De traje serenata Ya perdidita Buenita Y el corrido Suena el racho Porque sé que me fascina Cuando agarras la barrata Y no se me quita Estas ganas Benditas de abrazarte Si sufro es porque te quiero De tu ausencia Tengo cero No sé qué chicao me dice Pero olvidarte no puedo Y esto es para que la gente De la Unión Americana Siga chupando compadre Esta lucita Y que les caiga bien Ya no sabe quiénes somos Incomparables Bueno hay un saludo especial Para ahí para Julio Hernández Que nos está sintonizando Hay muchas gracias por invitarnos Vamos a continuar con más música Para que sigan disfrutando A esta hora de la noche Y celebrando un cumpleaños más De nuestra independencia Es una estrategia guatemala Por supuesto Lo que estamos orgullosos Es ser guatemaltecos Aquí Y en cualquier lugar del mundo Vamos a participar con más Tenemos algunos especiales Lo que viene a continuación Es para complacer A Osneli López Que está pidiendo este tema Con muchísimo gusto Con mucho cariño De parte del Grupo Tumbao Lo que viene a continuación Y saludito hoy para Juan Delfino Que le está pasando súper bien Saluditos ¡Uy! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Los discos no siguen feliz Y tu mirada no sabe No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo y ya nada más igual Duele la rima y me trata más Y ante mi Dios me podría cuidar Cuando te inviste y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me voy si va a chumbrar Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Te resignaré a olvidarte Porque me faltaste Ay, amor Ay, amor Tú sabes quiénes somos Los incomparables Grupo Tupá Y ahí está tu padre La Unión Americana Con placido Grupo Tupá Desde hace tiempo y ya nada más igual No eres la misma y me trata más Y ante mi Dios me podría cuidar Y aquí mi Dios me podría curar Cuando te quise y te quiero Y aquí mi Dios me podría cuidar Adiós, amor Me voy de ti Sin dar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Eso Para toda la gente romántica Que está esa noche Por supuesto Grupo Tupá Tocando de todo Y para todos Vamos a escuchar Con más música Ahí vamos a levantar el ritmo Para los que están bailando Ahí no suelten con su pareja Porque vamos a seguir disfrutando Con algo de merenguito Eso Espera aquí un saludito Para Sol Velázquez Atentamente Juan Morales Adiós, con el serio Irían todos ¡Vaya! 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 Es un gusto y me diste Seguro que no puedo continuar así La soledad me baja poco a poco Y me vuelvo lo que si no es así Yo no sé qué es lo que haría Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida Por tener tu amor Todo 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 Con mi querido Te quiero Oh, daño Querida Te quiero Incomparable Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me baja poco a poco, y me vuelco loco si no estás aquí Recuerdo un día que te perdí, de sola no sé que te conocí Tantas pipa eres que te caes, es lo que me esperaba que te ocurri Y no sé si yo te sueño, pero eres tunda si no estás aquí Quiero tener a mi lado, quiero sentir Yo no sé que es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Yo no sé que es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Yo no sé que es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor En mi noche yo te sueño, pero me detrás si no estás aquí Quiero tener a mi lado, quiero sentir Yo no sé que es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oye, 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 querido, querido, te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Para que siga con el fondo, yo lo hice así. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Llorarás, llorarás por tu capricho. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero